Gerencia y cobranzas. Diseñamos sistemas de cobro para cada tipo de negocio que aumente la liquidez y permita un crecimiento sostenido. Encontrarnos en nuestra web gerenciaycobranzas.com o escribirnos al 11 59 10 94 32. Y ya estamos aquí en Noticias Industriales por Ecomedio y le damos la bienvenida a Glisbet Castillo de Gestión y Cobranzas. Ahí contábamos un poco en la apertura de este espacio que, a ver, para una empresa hoy gestionar los cobros es fundamental. Generar liquidez también, Glisbet, y también la sustentabilidad en la economía de la empresa. Bienvenida. ¿Qué tal, Martín? Buenas tardes. Un saludo para ti, para toda la audiencia que siempre te acompaña. Y esta situación de la empresa, ¿no? De cómo recuperar esa liquidez, porque hoy el flujo de liquidez con todas las variables económicas debe ser complejo mantener esos equilibrios. ¿Cómo ayudan ustedes desde el punto de vista de la colaboración que muchas veces es tercerizada? Ustedes se incorporan como un factor tercerizado de la empresa a colaborar en cuestiones muy sensibles. Así es. En realidad, nosotros nos enfocamos en hacer un análisis situacional de cada una de las empresas para poder entender un poco cuáles son sus oportunidades, sus limitaciones, sus fortalezas y en dónde debemos poner foco para optimizar estos sistemas y que pueda generarse la liquidez que se requiere. Pensé que estamos en un momento en el cual hay mucha estrapidumbre. Estamos ante ciertas desigualdades en la inflación. Después tenemos también un año electoral, que también trae mucha ansiedad, un nivel que genera una gran preocupación entre todos los empresarios, con razón, obviamente, pero no podemos perder de vista lo que es justamente el sistema de cobranzas y el sistema de liquidez de las empresas, porque afecta directamente, impacta directamente el capital de trabajo. Es decir, cualquier tipo de alteración en la cadena de pagos que genere una moracidad y te limite la liquidez, te va a impactar directamente el capital de trabajo y ahí vas a ver lo que son un efecto negativo en los costos, en la generación de materia prima, las oportunidades de compra de materia prima, cómo obtenerla. También más bien limitaciones en lo que son las obligaciones, los pagos, los impuestos, la nómina, los gastos, todos los costos operativos. Entonces, todo esto impacta a toda la cadena de productiva y ahí las empresas van a poder evidenciar lo que sería un impacto negativo. Y es esto lo que debemos reducir en lo que nosotros trabajamos diariamente con muchos de nuestros clientes. Tratamos de buscar la forma en que podamos diseñar estratégicamente maneras en que se minimicen estos tiempos en la cobranza, podamos reducir los tiempos de cobro y mitigar, de cierta forma, el impacto negativo que puede generar la inflación dentro de lo que es el capital de trabajo de las empresas. Nuestra idea principal es poder estudiar la cartera de cliente y buscar la forma en que se puedan mejorar con mecanismos de activación rápida, que se puedan mejorar esos tiempos, que tenemos también oportunidades para que el cliente se sienta cómodo a la hora de hacer los pagos. Negociamos estos pagos y le damos las herramientas a las empresas para que puedan sentirse mucho más activas en la generación de liquidez que requieren. Lo importante es siempre detectar a tiempo todas estas irregularidades que puedan estarse generando y nosotros lo que hacemos es buscar la forma de detectarlas, de levantar esos alertas, que nos den información y que podamos actuar en consecuencia en cada uno de ellos. Cada empresa es distinta, cada sector es diferente, cada uno tiene una actividad económica distinta que puede tener distintas variables de cómo se puedan solucionar. La idea es poderlas detectar, poder estudiarlas, revisarlas y generar un diseño estratégico único para cada una de ellas. Te quería hacer una consulta que tiene que ver más allá de la coyuntura, esto de la gestión de los cobros, de gestionar los pagos, de que la economía de la empresa sea sustentable a largo plazo y que esas dificultades que a veces uno cuando empiezan con los problemas de liquidez es como un tropiezo tras de otro. La gestión que ustedes hacen dentro de la empresa tiene que ver con distintos pasos. Estos pasos que ustedes los van planificando, pero si pudiéramos resumir esos pequeños pasos que hay que dar, ¿cuál serían? ¿Cobro? Hacemos, diseñamos la cobranza, hacemos una evaluación sistemática, es decir, hacemos un seguimiento sistematizado de cada uno de los procesos que se están generando, porque justamente la cobranza requiere de un tiempo específico para su implementación y para su activación y que el tiempo vamos evaluando a través de los indicadores de desempeño cada una de las acciones que se van generando y allí vamos actuando en consecuencia. Es decir, revisamos todo el sistema y todo lo que se va generando después de allí. Muchas empresas piensan en el crecimiento y en poder tener una rentabilidad rápida. Obviamente se puede lograr siempre y cuando tenga un sistema, un proceso pensado, planificado y sistemáticamente revisado para que se pueda sostener. Siempre el crecimiento debe ser sostenido, no un crecimiento rápido, a lo mejor impetuoso, sino un crecimiento sostenido en el tiempo y esto genera que diariamente se sienta el proceso que se está generando en lo cual se educa también, el cliente se educa en los sistemas de pago, se genera todo un sistema que va a ser siempre en el tiempo revisado, sistemáticamente, automatizado, según cada una de las acciones y actividades que revise la empresa. Glisbet, y cuando una empresa los contrata, ¿tiene que comprometer personal extra o ustedes también le resuelven esa parte? Nosotros tenemos todo el personal a disposición, simplemente nosotros hacemos la evaluación del sistema actual de la empresa, diseñamos, planificamos, proponemos mejoras y nosotros nos encargamos del personal. El personal todo es nuestro. También hay acuerdos en los cuales podemos tirar cada uno de nuestros servicios muy flexibles, tratamos de adaptarnos a cada una de las necesidades que pueda tener el sector que nos contrata y aportar todos los beneficios que sean necesarios para que se pueda generar un buen sistema de cobranza y esto pueda activar muy bien lo que es la capital de trabajo. Nosotros contamos con personal especializado, altamente capacitado, con toda la información necesaria para poder llevar acá una negociación y una comunicación efectiva con los clientes y ayudamos muchísimo a que se cuide la relación comercial con cada uno de los clientes que llevamos porque activamos de manera objetiva, activamos objetivamente y en conocimiento de las particularidades del negocio. Entonces esto genera una educación del cliente, genera un sistema automatizado de los pagos y a la vez se cuida la relación comercial. Y no importa si es una pyme con 10 empleados o una gran empresa con más de 600.000 empleados, no importa el tamaño que tenga la empresa. No, no importa el tamaño que tenga la empresa porque tenemos sistemas específicos para cada una de ellas, nos adaptamos al sistema de cada una de las empresas, nos adaptamos a su actividad comercial, es decir, indiferentemente de que sea una industria, una empresa muy grande o una pequeña empresa, en todos los casos nosotros activamos un sistema que sea apropiado para su mecanismo y para su sistema financiero interno, de manera que podamos optimizar las herramientas para aumentar la rentabilidad y crear un crecimiento sostenido. Glismet, muchas gracias, hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.